Yucatán está listo para renacer con una obra histórica, una obra que no solo transformará nuestro estado, sino que marcará un antes y un después en el desarrollo económico y social del pueblo yucateco. Estoy hablando de la modernización y ampliación del puerto de altura de progreso, uno de los seis puertos estratégicos de México, con una inversión conjunta de más de 7.900 millones de pesos entre el gobierno federal y el gobierno estatal liderado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, transformaremos este puerto en un motor de oportunidades. Esta obra representa la justicia social y el desarrollo económico para cerrar las brechas de desigualdad que históricamente ha afectado a los yucatecos. Esta inversión generará miles de empleos directos e indirectos, mejorará la competitividad de nuestros sectores productivos y abrirá nuevas opciones de comercio para Yucatán y toda la península. El puerto de progreso será más que infraestructura, será un símbolo del cambio que haremos en Yucatán. Este proyecto es para ustedes, para sus familias, para que en el futuro Yucatán sea más justo y lleno de esperanza. Agradezco el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien siempre tiene presente a Yucatán. Juntos estamos construyendo el gran Yucatán que todas y todos soñamos. Un Yucatán con igualdad, un Yucatán con bienestar para todas y todos.